¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes al lado de Mario Alberto Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy presentan un 3-4-3, un hombre para ayudar a sacar la pelota, situado por delante de los defensas. Otro arriba para ayudar a los atacantes. jugarán con tres en el fondo, cuatro en la mitad de la cancha y tres hombres para que ataquen con un rombo en el centro para aumentar las posibilidades de ir al frente. Siempre anda así el rumor de que este estadio lo van a hacer más grande, que lo van a ampliar, pero uno no se fija. Para las afueras de este estadio no hay mucho espacio para donde ir a crecer. No hay más sitio, a pesar de que el Manchester es una ciudad trabajadora, podemos decir. Sí tiene pequeño espacio, pero yo creo que ponerle más espacio a este estadio, yo no creo que siga. Señoras y señores, comenzamos. Afortunado le ha quedado en la pelota justo cuando estaba en peligro. Cesc Fábregas. Mete pierna para quedarse con la pelota. Ashley Cole. Le va a dar y sale un bomboso. Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Cesc Fábregas. Ashley Cole. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Curoso! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Cesc Fábregas. La pelota se escapa. Saque de arco. Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Que era complicado, no lo vamos a negar, ¿eh? Pero la categoría que este jugador ha demostrado una suficiencia impresionante. Metiéndole ahí, donde nadie lo hace, por el medio y arriba. La mano con Schemple. Pelota rechazada con el puño. Sesc Fábregas. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. ¡Esto es fútbol asociación! El centro tapado. Ahí viene el cintro, puede ser Y sale para un tiro de esquina Y ahí abre el pelotazo al frente No puede ser otro tiro de esquina ¡El puño del arquero! Lo que hizo no es cualquier cosa Sanz se acabó el peligro Recibe y toca de nuevo Y ahí llegan para ayudar Ahí se viene el cintro El cabezazo Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas ¡Qué hermoso centro! Pero le pegó con la nuca, por favor, Fernando Paísuri, Pablo, Alberto. ¡Cuidado! ¡Cratulado! Cés Fábregas. ¡Qué habilidad para estos rivales! ¡Define el arquero! Gol del defensa, Mario. Este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataque y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Vamos! ¡Vamos! Pegadito por la banda. ¡Gol! 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 Arranca la segunda mitad en el Trafford, el teatro de los sueños, ya tiene todo listo para el complemento. César Fábregas. La primera que tocó la mandó a guardar, Mario. Y ahora trata de tocar muchas más. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Y ahora durante el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Epa! Venían bien y la han perdido. César Fábregas. La pelota que se escapa por el fondo, sacarle del arco. Le quedan pocas fichas por mover, ahora lo hace desde el banco. ¡Viva! 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 César Fábregas. Deja el defensa en el camino Ashley Cole Y ahí llegan para ayudar Gigantesca atrapada de Terquiro Baja la pelota de cabeza Ashley Cole Rápidamente devuelve la pelota Le quiere pegar nuevamente el arquero Estado excepcional Desde el banco uno con energía fresca Para tratar de contagiar al resto de sus compañeros Hace bien para despejar el peligro La pelota sale y se viene un córner Y la pelota que sale disparada Desde ahí le va a pegar Gol Coloso Líder del vestuario Líder en la cancha Y el capitán se anota en la lista de goleadores Ya era hora Es un hombre que se ha ganado este poste A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Que hermoso gol Pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo Es decir Fue un golazo El cabal Líder en la pancreí Líder en la vendrá un tiro libre ahí la tiene, ahí la tiene esa pelota se va pero ha pegado en el traveseño Colo Touré buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión ahí va corriendo con la pelota que bien la tiene y el cuarto árbitro ha recibido la indicación le pega, qué manera de perdonar dónde lo manda, al Caribe el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se mire un hombre de refresco a la cancha Darren Fletcher centro al área y busca crear peligro enorme el disparo directo a las manos del arquero centro y lo buscan por abajo rechaza el arquero y sigue cuidado con ese centro al área y sale para un tiro de esquina se viene un jugador de refresco a la cancha Rafael Pré Y ahí abre el pelotazo al frente El arquero que sale a cortar el cintro Se viene, le va a pegar Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y siguen dejando espacios Dejan agujeros inmensos Que los delanteros pasan con toda la facilidad del mundo Toca rápido y bien ¡Qué buen disparo! Habrá que ajustar la mira para el próximo intento No le pegó nada bien El silbatazo final está tardando en llegar Pero parece que alguien en la tribuna Ya escuchó que el triunfo será para su equipo Un equipo que lo aplastó al contrario Y que ahora tiene toda la de ganar A este partido le quedarán 3 minutos por jugar ¿Quién podrá llegar? Esa pelota daba para muchísimo más Yo creo que el triunfo sería muy fuerte ¡Bien! 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 bien parado el defensa el central que señala el final del partido 3 a 1 no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto el final del partido de hoy se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Coloso! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Gol! 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 ¡Gol!